¿Por qué él más expulsa a Luis Arce de sus filas y cómo se interpreta este quiebre? Bueno, es una disputa que viene de tiempo, desde diciembre de 2020, si no me equivoco, porque Evo Morales lo concebía a Arce Catacora, al presidente actual, como un presidente de transición. Pero las decisiones que va tomando Arce Catacora y cómo va dejando de lado las decisiones de Evo, o lo que proponía Evo, o a su gente de Evo, lo que acá decimos la facción evista, ya fue tomando decisiones y fue asumiendo una posición política de la jefatura de Estado con un perfil y estilo diferente, y fue marcando su diferencia a tal punto que ya no solamente se dio a nivel de esta situación de que fue marcando distancia con Evo, sino a nivel del escenario parlamentario y a nivel de grupos sociales que apoyan a un otro candidato. O sea, fue una división, una pugna interna que se fue consolidando a lo largo de los meses y ya en este momento, con ciertas situaciones ya hasta lo personal, se consolidó. Y bueno, hemos llegado a un congreso, todos los partidos políticos en Bolivia en este mes de octubre necesitan renovar sus direcciones nacionales para posteriormente ir a una primaria. Y obviamente el MAS ha desarrollado en estos dos días en la ciudad de Cochabamba y por lo tanto ha consolidado, digámoslo así, esta división o este divorcio de manera legal entre quienes apoyan a Evo y quienes apoyan a Arce. A los que apoyan a Evo se le dice la facción evista y a los a Arce la facción arcista. Por tanto, esta es la situación que se ha vivido en los últimos tiempos y hoy día, entre estos dos días, se ha consolidado. José, ¿cómo se recibe la candidatura de Evo Morales teniendo en cuenta que ya los bolivianos le habían dicho que no en un referendo de 2016? ¿Cómo se recibe hoy en día, entonces? Esa es una situación bien compleja, ¿no? Porque a pesar de que él no tuvo, ya perdió cierta legitimidad y perdió ese discurso de la esperanza del cambio, ya cuando se le dijo no, que no volverá a repostularse, es un animal político que ha sabido reinventarse. Y en este momento, a través de este congreso, en su territorio, en su lugar de nacimiento político como es el Chapare, él nuevamente ha vuelto a saltar a la palestra pública, a la palestra mediática, a tal punto que nos tiene atentos a todos a nivel nacional e internacional, y por tanto la situación se vuelve, digamos, no vamos a decir que es favorable electoralmente, pero lo que pasa es que entre Arce como presidente y potable candidato y Evo Morales no tienen una alternativa o oposición competitiva electoralmente hablando. La oposición ahorita prácticamente es nula ideológicamente y no tiene una fuerza social que lo acompañe. En este caso, Evo Morales sí tiene con los cocaleros de Chapare y Arce Catacora con los campesinos y ciertos sectores populares. Por tanto, eso le da cierto impulso, ¿no? Exactamente. ¿Y quiénes podrían hacerle entonces frente a Evo Morales en los comicios de 2025 con todo este impulso que él tiene? Bueno, por el momento, los dos candidatos competitivos, por el momento, aclaro, faltan dos años todavía para las elecciones nacionales, son Evo Morales, con lo que se ha ratificado y se ha declarado, se ha ratificado como jefe nacional del MAS y se ha declarado como candidato único para las elecciones primarias que deberían ser dentro del próximo año, ¿no? Por tanto, esta situación es que ambos son los que concentran, los que gravitan en este momento en la competencia preelectoral. No sabemos, hay predisposición de otras personas, de otros candidatos, pero no con la misma fuerza social, con la misma fuerza social o la misma, digamos, el mismo ímpetu que tienen quienes apoyan a Evo o quienes apoyan a Arce. Por tanto, esa diferencia es lo que por ahora se marca y evidentemente nos dice que Evo y Arce Catacora son los candidatos competitivos para el 2025. A tu juicio, ¿cómo se recibe o se recibirá, cómo reaccionará la región internacional a este apoyo del partido de Morales y a la futura candidatura de Morales? Bueno, a nivel norteamericano hay presidentes que riden afinidad ideológica, como también disidencia ideológica. En el caso de Argentina, obviamente, sí que gana mi ley, obviamente es un antipo de ideológica lo que plantea Evo Morales, pero obviamente, evidentemente, con Lula tiene cierta cercanía, con quien más tiene cierta cercanía, con el actual presidente argentino, con México aparentemente también tiene una cercanía con Morena y con la candidata que está con porcentaje interesante para ganar las elecciones. Por tanto, es una cuestión, creo yo, dividida, entre quienes tienen afinidad ideológica y quienes no lo tienen. Ya a nivel de organismos multilaterales, veremos, esperaremos a ver cuáles son sus elecciones, pero por el momento, obviamente, es complicado.